Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando Soy Carlos Félix, es un placer saludarle a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión en los medios públicos del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión Hoy tendremos un tema fundamental, es cómo nos movemos, cómo nos trasladamos, cómo nos transportamos cómo está evolucionando el transporte público en el Estado de Morelos, cuál es la expectativa y además podríamos incluso llamarle mitos y realidades del Morebus ¿Quién mejor que el Secretario de Movilidad y Transporte, Jorge M. Seguer Guillén, para platicar del tema a quien saludo con mucho gusto y mucho afecto Señor Secretario, bienvenido a Morelos Trabajando Al contrario, Carlos, gracias por la invitación, un saludo a todos tu auditorio y es un placer estar aquí contigo El tema del transporte está presente en toda nuestra vida desde que somos pequeños empezamos a movernos, a gatear, logramos ponernos de pie nos enseñan a andar en bicicleta, compramos un carrito, el primer viaje en avión que era una aventura los que nos tocó viajar en tren, los que vimos el tranví eléctrico en la Ciudad de México lo que hemos visto el famoso tren en Cuernavaca hacia la Ciudad de México en la época porfiriana Hoy estamos hablando necesariamente de cómo nos movemos más rápido, más eficiente, a menos costo y sin contaminar Suena como una ilusión, ¿esto es posible? Bueno, la movilidad hay que entender que es un derecho humano Primero hay que partir de ahí, la movilidad es un derecho humano que tenemos que garantizar a través de políticas públicas que vayan en este sentido haciendo que la gente pueda, desde el peatón, pueda ejercer este derecho desde el peatón a través de espacios públicos, de banquetas, espacios para poder caminar como tú lo dices, el elemento fundamental y primario de la movilidad es el peatón hasta sistemas ya muy complejos y sofisticados como podría ser un sistema de transporte aéreo Lo que estamos haciendo en modelos es justamente organizar todo el sistema de transporte un sistema de transporte que tiene ya más de 30 años de establecido un sistema que está basado en un modelo económico llamado hombre-camión que quizá en su momento cuando lo instauraron hace 30 años se justificaba porque era una forma de poder ayudar a un jefe de familia que conducía un vehículo, el tener un ingreso familiar a través de justamente este modelo de hombre-camión, concesión hombre-camión pero hoy este modelo es un modelo ya agotado, es un modelo que tenemos que migrar hacia un esquema empresarial, hoy es un modelo que no da el servicio que la gente está esperando hoy presenta una competencia desleal, una competencia agresiva incluso presenta desorden, presenta mala calidad en las unidades y eso se presenta en todo el territorio no es exclusivo nada más de Morelos el fenómeno que estoy hablando es de todas las ciudades del país entonces ¿qué tenemos que hacer para poder mejorar el transporte? primero entender que el modelo está mal, está en crisis y que hay que propiciar que se generen empresas del transporte ¿con quiénes? con los propios empresarios los propios concesionarios que hoy ejercen esta actividad pero de una manera hombre-camión hacia un modelo donde estén organizados en empresas esto es lo primero que tenemos que hacer esto va a permitir que optimicemos el transporte un transporte que hoy tenemos bajo reglas propias de cada transportista lo optimicemos y uniformemos el transporte con políticas públicas muy claras esta organización del transporte en un corredor, en una avenida en este caso en la zona metropolitana de Cuernavaca se llama Morebus pero no es otra cosa del Morebus que la organización del transporte establecido de estos mismos que hoy prestan el servicio de una manera anárquica diría yo desordenada que lo hagan de una manera ordenada en un sistema de transporte masivo eso es el Morebus, lo que dicen es mitos y realidades no es el chupacabras, no es nada de esto es ordenar a los que están hoy prestando el servicio ponerlos justamente en un sistema donde la población tenga antes que nada una mejoría sustancial en la calidad del transporte en tiempo, en dinero, en seguridad, en limpieza, en orden en todo lo que representa el movernos estamos organizando ese tema y es un tema que desde luego como tú lo has visto pues saca, hay un debate un debate entre sí que no pero finalmente no estamos haciendo otra cosa más que ordenar hoy aquí no podemos quedarnos atrás si vemos las principales ciudades del país vemos Puebla, Pachuca, la Ciudad de México recientemente Acapulco, Monterrey, Aguascalientes, Chihuahua vemos ciudades que tienen ya sistemas de transporte masivo tipo Morebus el nombre real se llama BRT es un nombre en inglés se llama Bus Rapid Transit pero bueno finalmente lo que tenemos es un sistema de transporte masivo donde tenemos autobuses en algunos casos articulados dependiendo de la demanda tenemos un corredor tenemos corredores donde transitan tenemos estaciones y tenemos un sistema de pago organizado eso es lo que es un BRT o un Morebus es finalmente tener autobuses adecuados adaptados para la demanda para la topografía, para el lugar aquí estamos construyendo un proyecto que es un traje a la medida de nosotros no es un proyecto como el del DF o como el de Acapulco o como el de Puebla es un proyecto especial para Morelos de acuerdo a nuestra topografía a nuestras condiciones y a nuestra demanda hoy fíjate en esta región metropolitana de Cuernavaca diario se dan 300 mil viajes de rutas diario hay 300 mil viajes diarios que se dan bueno nuestra demanda es esa tenemos que adaptar a la demanda que tenemos el sistema de transporte masivo llevamos nueve meses haciendo estudios detallados de cómo nos movemos en esta zona a dónde nos movemos a qué hora nos movemos en qué nos movemos en qué ruta en qué vehículo en qué transporte tenemos ya todo el estudio minucioso de todo esto si no lo hiciéramos así sería imposible realmente poder plantear una solución adecuada esto nos va a llevar a un proyecto de 52 kilómetros 52 kilómetros que vamos a impactar donde vamos a implementar el sistema Morebus entonces bueno estoy seguro que vamos a cambiar la vida de mucha gente y tú y yo Carlos seguramente vamos a dejar nuestro vehículo y vamos a subirnos al Morebus porque va a ser más fácil movernos ahí en ese transporte público creo que la aspiración de una ciudad es justamente esa es poder tener un transporte público que gracias a los que tengamos automóvil lo dejemos y nos sumamos un transporte público adecuado como se hace en muchas ciudades desarrolladas del mundo en donde los empresarios las armas de casa los estudiantes los turistas pueden acceder a este tipo de vehículo será el tema de la conversión del día de hoy son interesantes vamos a enterarnos de este proyecto que más que proyecto es una realidad que está en marcha pero estamos el concurso del sector y también de la sociedad y por eso queremos que se conozca para que podamos valorarlo apreciarlo y cuando llegue disfrutarlo vamos a la pausa y volvemos con el tema del Morebus en Morelos Trabajando ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos a Morelos Trabajando hoy estamos platicando con Jorge Meseguer Guillén Secretario de Movilidad y Transporte sobre esto que tanta emoción pero también en cierta medida especulación ha dado y el mejor antídoto es platicarlo de frente y de cara a la sociedad en qué consiste el Moribus me hablas de 52 kilómetros cuál sería la ruta o el trayecto inicial porque supongo que las etapas eventualmente van a abarcar mucho más que eso Bueno el proyecto se compone de una línea principal y cuatro líneas alternativas la línea principal va a correr desde la Glorieta de la Paloma de La Paz bajando por Domingo 10 se incorpora todo lo que es Plan de Ayala hasta la Glorieta de la Luna cruza hacia Avenida Coahuac todo Boulevard Coahuac hasta un poco antes de La Joya pasando de la Opemor correcto esos son 16 kilómetros de la primera troncal la línea 1 vamos a llamarla así de ahí se deriva una segunda línea que le llamamos línea OAM que va a partir de la Universidad del Estado de la OAM y se va a incorporar a la troncal es decir bajar por la avenida de la Universidad y se incorpora a la troncal hasta el mercado como ya lo describí la segunda línea también que le hemos llamado la línea Jutepec partirá del centro de Jutepec hacia la Glorieta de la Luna y de ahí se incorpora a la troncal hasta el mercado también la tercera viene de Zapata cruza todo el municipio de Jutepec se incorpora en Tejalpa y también por la troncal va a ser recorrido nuevamente hasta el mercado López Mateos y una cuarta que parte de CIVAC recorriendo las colonias Tulipanes Otilio Montaño las que están en esta región se incorpora nuevamente la troncal y parte hacia el mercado entonces son una línea principal y cuatro pretroncales el total son 52 kilómetros pensamos en autobuses de entre 12 y 15 metros no más autobuses que tendrán entrada por la derecha y por la izquierda ¿por qué? porque tú me vas a preguntar bueno seguramente va a haber carril confinado ¿sí? en Cuaunáhuac hay espacio suficiente para que vaya el Morebus por el camellón por el centro con un carril confinado exclusivo del Morebus donde tendremos estaciones a un metro de altura entonces la entrada va a ser izquierda a un metro de altura pero llegas a Plan de Ayala Plan de Ayala no podemos hacer carril exclusivo porque solamente hay dos de cada lado estrangularíamos el tráfico entonces va a circular el Morebus por la derecha en un carril compartido con los automóviles compartido con estaciones derechas pero a ras de suelo entonces tendrá un autobús adaptado a la derecha a ras de suelo entrarás y a la izquierda a un metro es un autobús donde tendrá lectores donde la gente va a pagar con una tarjeta una tarjeta que tú vas a recargar en diferentes lugares o en unas máquinas especiales tú vas a poner tu recarga tu tarjeta podrá ser una tarjeta intransferible que vas a poder con eso pagar tu pasaje y vas a poder subirte o bajarte del Morebus y tomar otra ruta normal la que siempre tomas y si esa ruta está incorporada al sistema también te va a servir tu tarjeta vamos a suponer te pongo un ejemplo vienes de la la varona y tomas la ruta 4 vas a pagar la ruta 4 está incorporada al sistema con tu tarjeta de prepago llegas al Vergel transbordas al Morebus y te vas hasta la UPEMOR hasta el otro lado de Jiu-Tepec ¿verdad? con la misma tarjeta sin otro doble costo y sin doble costo pagando un solo pasaje es muy importante ¿valido por 24 horas? puede ser la tarjeta puede ser válida todo el año ¿tú puedes transbordar las veces que quieras durante un día? durante una hora una hora puede ser una hora una hora a veinte estamos estudiando el tiempo pero evidentemente tu pasaje vas a pagar uno hoy la gente paga el 70% paga dos pasajes lo tenemos medido dos pasajes hoy la gente paga para llegar a su destino dos o más esto realmente es injusto esto es injusto creemos que la gente pague nada más un solo pasaje que pueda transbordar en un tiempo determinado las veces que necesite eso es muy importante y sobre todo que ahorre tiempo hoy la velocidad de las rutas por plan de Ayala es del orden de seis o siete kilómetros por hora estamos incrementando a veintiséis kilómetros por hora es decir que el tiempo que va a emplear o que hoy emplea la ciudadanía en trasladarse es enorme están ahí sentados en estas rutas van a por lo menos a la mitad o menos reducir el tiempo rutas saturadas claro sin las condiciones de visibilidad de confort seguridad serán unidades de doce quince metros de tamaño con cámaras adentro de videovigilancia hacia adentro y hacia afuera y en cada estación también con cámaras que van a estar interconectadas con el C5 es muy importante unas estaciones donde estemos permanentemente veinticuatro horas al día teniendo vigilancia inhibes los asaltos la seguridad la certidumbre no vas a manejar efectivo habrá también algunas rutas algunos morebus que tengan mixto alguna alcancía donde tú pagues la tarifa exacta pero fíjate que la gente tenemos también levantamiento de encuestas prefiere pagar con tarjeta la gente está esperando controlas la gente misma está acostumbrada no quiere cargar dinero quiere cargar una tarjeta donde sabe que la recarga como su teléfono celular la recargas en una tienda de conveniencia y en ese momento tienes acceso al transporte mencionabas que hay una altura de un metro ¿tiene alguna razón de ser la altura de un metro? la seguridad la seguridad para que no se meta nadie ¿verdad? esa es una otra accesibilidad al 100% una persona con silla de ruedas hoy es imposible que aborde un transporte público una ruta porque no puede subir las escaleras la entrada es muy pequeña etcétera todo en el tema morebus tanto en estaciones a ras de piso como estaciones altas tendremos rampas directas de acceso y para toda persona discapacitada no tendrá costo será gratuito cualquier persona con silla de ruedas que vaya y que acceda al morebus no pagará esto es muy importante y adultos mayores tendrán su descuento de ley que hoy no lo tienen que hoy no se les hace aquí tendrán una tarjeta especial para adultos mayores eso también va a ser un apoyo muy muy importante para un sector de la población entonces todo este conjunto es lo que estamos haciendo creo que es un tema que bueno evidentemente nos va a cambiar la vida Carlos hoy vemos plan de Ayala una ruta y otra y otra y otra es una tras otra vemos hasta 15 o 20 y van al 10 o al 15% de su capacidad es decir están contaminando se paran donde quieren hacen la parada donde quieren porque evidentemente están están entre ellos mismos compitiendo por el pasaje el pasaje por la demanda de la gente por lo tanto eso no puede ser eso es lo que tenemos que y vamos a cambiar las demás rutas se quedan igual nada que va a desaparecer y mira de 2 mil 2 mil 500 rutas que tenemos hoy funcionando en esta región metropolitana de Cuernavaca Ciutepé Temisco más o menos calculamos que van a salir de la circulación del orden de 250 nada más totalmente y van a ser reemplazadas por 110 more buses las demás como se quedan se quedan como rutas actualmente pero no van a circular en este corredor ya van a ser alimentadoras nada más pero claro que la gente en las colonias seguirá tomando su ruta pero una ruta que estará ya constituida como empresa que tendrá mejores condiciones y que van a tener un sistema de pago me platicas después de la pausa de cómo sería este esquema claro suena muy interesante que le parece lo sabía muchas cosas habíamos escuchado otras no quedaban claras otras ya las tenemos muy muy presentes de cómo va a evolucionar el transporte después de el famoso pulpo camionero por las necesidades de la sociedad al cambio a las rutas ahora el salto cualitativo y cuantitativo al morebus es el tema de hoy hemos trabajado y si ya regresamos con él no se vaya el morebus es el tema de hoy en morelos trabajando con el secretario de movilidad y transporte Jorge Meseguer que antes de la pausa nos decía esto va a cambiar del esquema hombre camión a conformación de empresas ¿cuál sería la manera el método? bueno aquí lo que lo que hay que entender también es que quienes van a operar el morebus son los propios concesionarios actuales pero no como funcionan bajo el esquema de hombre camión sino constituidos en empresas el tema del morebus opera en tres grandes vertientes la primera el gobierno como organismo regulador por supuesto segunda un fideicomiso donde se concentra todo el tema financiero el recaudo para transparentar frente a los acreedores frente a las personas y las entidades que nos dan en este caso su confianza como manobras y banco mundial el manejo de los recursos y quienes operan los concesionarios actuales son ellos por eso es importante acercarnos a ellos porque ellos tienen que emigrar a este esquema de negocio de empresas y entrar como socios ya del morebus ellos van a operar el sistema no el gobierno no va a ser un sistema de gobierno en otros lugares no ha ocurrido así en otros lugares no ha ocurrido así pero hay experiencias muy exitosas mira hay experiencias por ejemplo de gente en México empresarios que hoy son empresarios y que hace 10 o 15 años eran choferes de ruta que eran hombre camión y que hoy están dirigiendo empresas del transporte como el metrobús de la ciudad de México exitosas y han dado el paso el paso cualitativo de ser simplemente concesionarios roteros digamos a ser empresarios y hacer un servicio mejor con beneficios directos a la ciudadanía que es lo que nos interesa pero también hacia ellos ejemplos de éxito los tenemos en todo el país de verdad es algo que es digno de mencionarse porque es un un cambio que claro que es difícil ¿cuál es nuestro trabajo Carlos? convencer acercarnos a los concesionarios limar as perezas quitar este tipo de dudas fantasmas que les han generado algunos líderes y decirles cómo tienen que organizarse para ser socios del Morebus no lo van a operar nadie más que ellos nadie ninguna compañía de afuera ninguna compañía transnacional ni de otro lugar van a operar los que hoy son los concesionarios de las rutas ellos van a ser los socios accionistas del Morebus queda claro espero espero que sí o sea es ganar ganar el usuario los transportistas y el gobierno cumple con su función de proporcionar el transporte público si es nuestra función es simplemente regular pero no somos nosotros transportistas son ellos los que hacen ellos el trabajo y queremos que lo hagan de la mejor forma posible y que lo hagan legítimamente como un negocio para ellos porque de ahí viven muchas familias tendremos sueldos y salarios con gente que estará trabajando en empleos formales prestaciones prestaciones hoy los choferes cualquier chofer de ruta no tienen ningún tipo de prestación tendremos esquemas empresariales donde los choferes tendrán capacitación un horario de trabajo no 12 15 horas 8 horas máximo tendremos también prestaciones de ley las que marca la ley vamos a dignificar al operador y tendremos empleos también que se van a generar adicionales que tienen que ver con mantenimiento de las estaciones la supervisión de los abonos se generan empleos indirectos aquí nadie se queda sin empleo otro mito que han dicho nadie se queda sin empleo pero si tendremos empleos mejor pagados y empleos formales no la economía informal hoy las rutas trabajan bajo un esquema de asociación civil no son asociaciones civiles una asociación civil es aquella que no tiene fines de lucro y eso sí esto legítimamente tiene un fin de lucro son empresarios entonces creo que el tema aquí es fundamental y es un cambio de 180 grados totalmente 180 grados entonces tendremos más y mejor empleo más y mejores calidad en el servicio más y mejor seguridad mejor orden en las calles menos tráfico más rapidez por eso te digo que tú y yo vamos a dejar nuestros automóviles mucha gente mira hoy en la ciudad de México es increíble en el corredor insurgentes cuando se inauguró esperaban del orden de 250 mil personas diarias hoy tienen del orden de 500 mil diarios en Acapulco empezó hace dos meses pensaban en una demanda de 80 mil pasajeros diarios tienen más de 100 mil en Acapulco la gente está encantada con aire acondicionado aquí también cómodo aire acondicionado seguro limpio unidades que están en buen estado porque no puede circular en el tema del morebus ninguna unidad que esté en mal estado porque haber talleres de reparación de mantenimiento con un límite de velocidad fijo claro con estrictamente con un sistema de mantenimiento adecuado como tú dices si la hora es pico pues van a pasar con una frecuencia mayor claro pero ya más tarde quizás en la noche tendremos una frecuencia determinada tú estarás llegando a una estación del morebus y con tu celular vas a poder saber que el siguiente llega en dos minutos o en tres minutos y sabrás exacto el momento en que llega que se aproxima el siguiente morebus y sabes que si es la línea 1 que va a ir a Zapata o que va a Jutepec o que va a Cibac o que va a la UPEMOR ¿verdad? entonces todo eso lo vas a saber con un teléfono con la interconectividad que tenemos la aplicación el horario sería igual de 6 de la mañana a las 9, 10 de la noche sería 5 de la mañana 5 de la mañana tenía que empezar antes y más o menos 10, 11 de la noche correcto claro que sí acceso a los estudiantes bueno pues de universidad a universidad prácticamente va vamos este de tres universidades la UAM en el norte en el suroriente la UPEMOR y la UTES porque está en Zapata interconectamos a los jóvenes es muy importante menos riesgo accesibilidad para que el joven llegue a la universidad eso es fundamental complementado con otros sistemas entonces bueno estamos realmente muy contentos Carlos muy contentos de verdad es un proyecto que entusiasma la verdad que sí porque realmente vamos a dejar una huella muy importante plazos secretario para que esto vaya funcionando mira esta primera línea que va a correr como yo la mencioné por todo lo que es Plan de Ayala Cuauhnáhuac y demás será para principios de 2018 el funcionamiento una segunda línea quizá le toque al siguiente gobierno verdad que correrá de aquí de Buenavista de acá del norte de Cuernavaca hacia Temisco hacia la hacienda de Temisco hacia Catipa pero será una segunda línea dejaremos los estudios terminados dejaremos el proyecto terminado nada más para que se retome y en la siguiente administración se construya la segunda línea y dejaremos las bases ya con las rutas de que una vez que se hagan empresa entren muy fácilmente al esquema estábamos sentando las bases y quizás algún día Carlos pronto veremos algo similar en Cuautla y algo similar en Jojutla no te hablo del corto plazo de un mediano plazo ha sido de verdad muy ilustrativo muy útil la charla la conversación con esa claridad en la exposición en la inclusión por favor tómenlo mucho en cuenta y siempre un placer saludarle secretario en Buenos Trabajando gracias gracias Carlos un placer un saludo al auditorio estos fueron los mitos y realidades del Morebus conózcalo acérquese y muy pronto a disfrutarlo hasta aquí el programa a nombre de todos los que nos hacemos posible muchas gracias soy Carlos Félix y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.